Y se entregan apoyos, en el caso de los que obtuvieron medalla de oro, son 720 mil pesos a cada uno, se rayaron. Los de medalla de plata fueron 58, 660 mil pesos, a 45 que obtuvieron medallas de bronce, 540 mil pesos a cada uno. A cada entrenador, 240 mil pesos. Y todos los que participaron van a tener su apoyo bien merecido. ¿Qué más podemos decir? Pues que le echen ganas, porque viene Japón y necesitamos más medallas, más ejemplos de perseverancia, de entrega, de pasión de parte de ustedes. Da mucho gusto que estén de nuevo aquí en el Palacio Nacional y nos vamos a seguir encontrando. Hubo el informe el domingo pasado, ya dimos a conocer sobre este apoyo al pueblo de México. Ese día terminaron los Juegos en Perú y se nos olvidó invitar al señor Bremer para el informe, porque él ayudó comprando una casa de un ciudadano chino mexicano y él ayudó comprando esa casa para tener fondos y ni siquiera lo habíamos invitado al informe y ahora le hacemos este nuevo reconocimiento. Y de nuevo, muchas gracias al fiscal general, Alejandro Germanero. Me ayudan mucho el secretario de la Defensa, el secretario de Marina. El secretario de Educación, la coordinadora de la Comisión del Deporte, el que maneja los billullos, el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, que es dinero sagrado, el secretario de Hacienda, que está aquí con nosotros. Y viva el deporte, y viva los paralímpicos, y viva México, viva México, viva México. Damas y caballeros, en estos momentos, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos hará la entrega de los reconocimientos a los atletas y entrenadores de la delegación mexicana que participaron en los sextos Juegos para Panamericanos Lima-Perú 2019. Reciben Naomi Somellera Mandujano, ganadora de seis medallas de oro en la disciplina de natación. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo soy Naomi Somellera Mandujano y soy orgullosamente tabasqueña. ¡Gracias! 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 Igualmente recibe Carla Sofía Cárdenas, ganadora de medalla de plata en la disciplina de paraatletismo. Aplausos Ahora recibe Eduardo Ventura Flores, ganador de medalla de bronce en la disciplina de Bocia. Aplausos 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 Aplausos